qué tal amigos del canal aquí en este momento le vamos a enseñar un trailer que lo que me sorprende es que el trailer lo importante y lo mejor de él es que primero tiene transmisión de de un camión pues transmisión fuerte el eje pues el eje es fuerte y lo mejor de todo de este trailer es que tiene un sistema de hidráulico verdad para la hora de desocuparlo cuando lo llenas de por ejemplo de arena o algo tiene un gato hidráulico un sistema de hidráulico que se activa por medio de este eje esto va directamente al tractor y pues activa el hidráulico verdad lo que gira pues activa el hidráulico aquí está el gato como pueden apreciar el gato lleva una especie de sistema de bisagra verdad sube la plataforma aquí tiene el eje las ruedas, unas ruedas muy fuertes tiene suspensión aquí en la parte de atrás pero lo que más me sorprende y lo mejor de todo de este aparato es su sistema hidráulico verdad muy buena la idea bueno señores hasta la próxima será esta nueva acción